Mejor, ¿no? Es gordita está. Sí, se lo había dicho yo antes, digo, oye, está muy gorda. Pero me dice, sí, eso me lo ha pensado. Sí, bueno. Mejor, ¿no? Sí, yo, cuando la he visto lo he pensado. O eso, o bebé. ¿Tu mirarito? ¿Eh? Bueno, ¿como tienes el ojo muy grande? Hola, hola. No, no sé. Vale, vale, vale. Esto es incómodo, pero ya. Una zona muy delicada, ¿verdad? Pero es tan movidita. Sí, de todas maneras, sí. Es que hacéis la gruta. Hola, ¿eh? No sé si tiene pinta de alambre o así, ¿eh? Sí, sí. No hay un... Me hemeo al futuro O expertos de ánviles. Eje, juer sentido. No es tanto布 Bosch. No sé si ha pasado que ha estado haciendo. Y no vou dejarlo. ¿Estás con una cuerda, algo? Sí. Se lo voy a poner una pita. No sé si lo hacía al palo o sea. Y se lo dejemos a todo, a ver si por lo menos lo aguantan. Que son las moscas. ¡Ya voy! ¡Gracias por ver el video!